Música Escribió el gran dios mandamientos Con su dedo en el Sinaí Jamás sonres a dioses ajenos Ni imagen te has de hacer de mí Música Nunca tomes mi nombre en vano Mi reposo debes de guardar El día séptimo es mi día santo Para mí lo debes dedicar Música Estos son de Jehová mandamientos Que su pueblo debe de guardar Cristo vino a darles cumplimiento Y su ejemplo debéis de imitar Dale honra a tu padre y tu madre Y jamás deberás de matar No cometas jamás adulterio Y lo ajeno no debes de hurtar Música Cosas así manda Jehová el dios eterno Música Estos son de Jehová mandamientos Que su pueblo debe de guardar Cristo vino a darles cumplimiento Y su ejemplo debéis de imitar Música 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 Música